Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tututech En esta ocasión les vamos a enseñar a emular el juego Super Mario Strikers de la consola Gameplay Para emularlo tenemos que ir a nuestra carpeta del Dolphin 3286 Recuerden que pueden descargarlo de esta página que es www.tututech.com Se tendrían que dirigir a la sección descargas y luego a descargar Dolphin 3286 Bueno, en fin, una vez que lo tengan descargado y descomprimido nos vamos a la carpeta como dijimos recién Abrimos Dolphin y L y seleccionamos Super Mario Strikers para que aparezca en la pantalla de selección ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a File, Grow for ESOS y seleccionamos la carpeta donde tenemos el juego Una vez que hagamos esto nos aparecerá el juego en la pantalla de selección Pero, ¿qué es lo que pasa? Al hacerle doble clic para empezar a jugarlo nos aparecerá el siguiente error Vamos a ver Un error que dice Bright to Invalid Memory Region De ahí va a aparecer unos números y una explicación Bueno, para solucionar este error que a muchos les debe haber pasado Tenemos que volver a abrir el emulador Seleccionar el Super Mario Strikers Hacer un botón con el botón derecho al mouse Hacer un clic con el botón derecho al mouse que diga Irnos a Properties que significa Propiedades Y seleccionar TLD Hack Hacemos un clic, luego otro y nos quedaría así Cerramos Mantenemos toda la configuración que aparece en el tutorial Hacemos doble clic nuevamente en el juego Y esperamos a que comience Hacemos doble clic nuevamente en el video 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 Y es menos tardío Vamos a realizar el video Hacemos doble clic nuevamente en el video Hacemos doble clic nuevamente en el video Si se demora un poco aquí empieza no se preocupen Es parte del juego ¡Suscríbete al canal!